Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy a un seminario virtual de educación sobre la vacuna del COVID-19. Me llamo Irving Madrid y soy el coordinador de servicios de intérprete para Cone Health. Y antes de comenzar, quiero cubrir algunos detalles sobre el día de hoy. Todos los participantes estarán en silencio para mantener nuestra presentación en movimiento y de manera puntual. Usted podrá enviar sus preguntas a través del chat, el cuadro de preguntas y respuestas o mediante los comentarios de Facebook. Nuestros panelistas harán todo lo posible por responder la mayor cantidad de preguntas posible. Y entendemos que el clima de hoy no es ideal y pedimos disculpas de antemano si hay problemas técnicos relacionados con el clima. Me gustaría presentarles el día de hoy al doctor Juan Carlos Monguilov. Él se desempeña como director médico de AutoraCare. Es responsable de la supervisión de las operaciones médicas en los programas de cuidados de hospicio y de cuidados paliativos de AutoraCare, asegurando que los pacientes reciban atención médica de alta calidad. Como director médico de AutoraCare, el doctor Monguilov brinda asesoramiento y dirección al director ejecutivo y al equipo de liderazgo ejecutivo en asuntos médicos estratégicos, innovadores y programáticos. El doctor Paz es doctor de medicina interna en LeBauer Primary Care en Med Center High Point. Él nació en Lima, Perú, y ahí asistió a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Completó su residencia en la Universidad de Texas en Galveston y se mudó a Greenville en el 2003. Nuestros dos presentadores creen firmemente en la vacuna. Creen que las vacunas son seguras y efectivas y la mejor manera de salir de esta pandemia. Les entregaré la presentación ahora al doctor José Paz. Muchas gracias, Irving. Efectivamente, yo soy peruano de origen, pero ya vivo muchos años acá en Greensboro. Muchos de mis pacientes son hispanos y estoy muy interesado en comunicarle a mi comunidad acerca del COVID, de la vacunación, cuál es su importancia y cuáles son sus beneficios. Entonces, si pasamos el siguiente cuadro, vamos a empezar diciendo qué es lo que nuestra comunidad piensa acerca de estas vacunas. En el primer cuadro nos damos cuenta que el 43% de la gente hispana que se le preguntó está en una situación que todos hemos pasado por ella. Está en wait and see. Quiere decir que no estoy seguro si me lo voy a poner, quiero esperar un ratito, vamos a ver cómo va, cómo le va a mi vecino, cómo le va a mi amigo. Entonces, hay un poquito de duda en si deben proceder con la vacuna. Si pasamos al siguiente cuadro, muchos de la gente joven y los trabajadores de trabajos esenciales también manifiestan esa duda que tienen al respecto de la vacuna. Y luego, si pasamos al siguiente slide, vamos a ver que es interesante ver que algunos que esa duda la tienen porque dicen que es un personal choice, o sea, que es mi decisión y nadie la puede imponer. Y otros que piensan que es parte de su responsabilidad personal vacunarse para proteger a la población, para proteger a otros. Entonces, basado en esto, nos podemos dar cuenta de cuál es la actitud de la comunidad hispana con respecto a la vacuna. Y una de las cosas más importantes que quiero decirles es que en algún momento yo también tenía esa duda. De repente me vacuno primero o espero un poco para ver cómo van los demás. Entonces, hace ya varios meses, de hecho, en noviembre, empecé a estudiar por mi cuenta los estudios científicos de cómo se había hecho la vacuna, cómo se procesaba dentro de nuestro organismo. Y afortunadamente me di cuenta que es una vacuna segura. Hay gente que tiene miedo porque tiene lo que se llama material genético, pero ese material genético solamente está en tu cuerpo por segundos hasta que es procesado por nuestras células. De modo que yo tomé la decisión personal después de hacer mi propia investigación, que era una vacuna segura. Y efectivamente la tomé y ya tengo las dos vacunas y afortunadamente me ha ido muy bien. Incluso mi familia se ha vacunado ya casi todos porque ellos también trabajan en el ámbito médico. Entonces, con confianza y con responsabilidad le puedo decir que los estudios son serios y que las vacunas son seguras. Ahora, si pasamos al siguiente slide, dice cuál es la eficacia, cuál es la seguridad y todo eso, ¿verdad? Entonces, la eficacia es alta. Es muy alta en prevenir la enfermedad en sí y es incluso más alta en prevenir infecciones severas y muerte y hospitalizaciones, que es en el fondo lo que uno quiere. Porque si le da el COVID y es una cosa muy, digamos, leve, a nadie le importa. A lo que uno quiere realmente evitar es enfermarse, caer en el hospital, acabar en el ventilador, eso que le ponen en el tubo, etcétera, etcétera. Entonces, estas vacunas son muy efectivas. La pregunta es ahí, ¿por qué en este slide tenemos? ¿Por qué uno debe vacunarse, no? Y en este slide vemos que hay muchísimos casos, ha habido muchísimas muertes. Lo que a mí creo que la manera como yo les digo a mis pacientes del por qué deben vacunarse, porque tener COVID es realmente correrse un albúrez. Es como decir esto, es una lotería. O sea, tú te puedes dar un resfrío y te estás en casa y te ríes del COVID o te puedes morir en el hospital porque no puedes respirar. Entonces, cuando a uno le da COVID uno no sabe si esto va a ser un resfrío leve o que uno se puede morir. Y entonces esa es para mí la razón fundamental por la cual la gente debería vacunarse para evitar correr ese riesgo de que se pueda enfermar de manera severa y morir. Incluso la gente joven dice, bueno, pero yo soy joven, yo soy fuerte, no pasa nada. Pero las estadísticas demuestran que aún la gente joven, aún la gente que no tiene ninguna condición como diabetes, el corazón, el asma, aún esa gente se puede enfermar con bastante severidad. Entonces, pasamos al siguiente cuadro. Ahí está la efectividad de las vacunas. En Estados Unidos hay tres vacunas, la Pfizer y la Moderna, que son dos inyecciones, y la Johnson & Johnson, que es una sola. Las efectividades son muy altas, 95 y 94, 1%. Si ustedes ven la Johnson & Johnson, dice solamente 72%. Entonces uno dice, madre mía, esa no es buena. Pero no, afortunadamente es muy buena también. ¿Por qué? Porque, como dije hace unos momentos, previene la enfermedad severa, previene las hospitalizaciones y previene que uno se muera de este virus, ¿no? Entonces, aunque el número diga 72%, esto había una vacuna muy, muy recomendada. Y la otra ventaja es que es una sola inyección. Entonces no tiene que ir dos veces a aplicarse la vacuna. A ver, vamos a ver, vamos a ver el siguiente. Entonces, bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Acá lo importante es esto, que ustedes seguramente han oído hablar en los medios de comunicación acerca de que están saliendo virus que de repente no responden a la vacuna. Afortunadamente eso no está muy extendido acá en Estados Unidos. Por ahora eso no es una preocupación mayor para nosotros. En un futuro quizás lo sea. Pero no sé si ustedes lo saben. La manera de evitar que este virus mute es que es parar la pandemia. Porque cuando el virus se reproduce incesantemente, es ahí cuando salen las mutaciones. Y esa es otra razón muy importante para también vacunarse y evitar que esta pandemia siga. A ver, vamos a ver el siguiente slide. Sí, el siguiente mejor. Los síntomas de la vacunación. La gente a veces tiene, ¿cómo le puedo decir? Temor o dudas de, wow, si me voy a vacunar me va a doler mucho, me voy a enfermar. Entonces, sí, efectivamente las vacunas pueden dar efectos secundarios como cualquier otra medicina. Ustedes vayan a Google y metan ahí Tylenol y digan efectos secundarios y no le va a faltar espacio en la computadora para decirle cuántos efectos secundarios hay. De modo que no hay que tener temor a los efectos secundarios. Es normal que con la vacuna le duele el brazo. A veces incluso le puede dar un poquito de fiebre, un poquito de dolor de cabeza. Y en el fondo ese es el precio que se paga por estar protegido contra el virus. Entonces, hay muy contadas excepciones donde realmente uno no debe ponerse la vacuna. Son muy contadas las excepciones. Si uno tiene algún tipo de enfermedad autoinmune, quizás, o toma ciertas medicinas, quizás, o ha tenido alguna reacción contra otra vacuna. Pero son casos muy, muy raros. De modo que yo les aconsejo, les aseguro que ponerse la vacuna es seguro. Los efectos secundarios son posibles, pero en la mayoría de los casos son muy leves. Entonces, ahora, bueno, dejo paso a Irving y al doctor Munguilot, pero yo estoy acá para responder cualquier pregunta que puedan tener. Muy bien, doctor Paz. La siguiente parte del seminario, voy a hablar un poco acerca de la mala información. Se ha oído en muchos medios de información o plataformas sociales y lo llamamos mitos y quiero hablar un poco acerca de esto. Lo primero es que se ha oído es que estas vacunas seguramente no pueden ser seguras porque se han han sido desarrolladas muy rápidamente. Y lo primero que tenemos que saber es que todas estas vacunas, las tres que están ahora en Estados Unidos, han sido desarrolladas siguiendo todas las fases requeridas para saber que son seguras y eficaces. La diferencia con esas vacunas, con las anteriores en el pasado, fue lo primero es el método de creación de la vacuna es totalmente innovador. Y la segunda es la colaboración entre las compañías públicas y privadas que se juntaron para poder acortar los pasos entre cada fase. Pero las fases fueron exactamente las mismas que se han hecho en el pasado para desarrollar otras vacunas. La segunda es algo que ha hablado ya el doctor Paz, que es el método. ¿Qué tipo de vacuna es esta? Realmente lo que lleva esta vacuna es un conjunto que llamamos aminoácidos. Lo que es simplemente es una información que no infecta. O sea, cuando recibimos la vacuna, ni contraemos el virus, ni se mezcla con nuestro ADN, ni tiene ningún elemento infeccioso. Esta vacuna lo que lleva es, como he dicho anteriormente, una información que se mete en las células y crean. Una copia muy parecida a la envoltura del virus, la cual genera la reacción de nuestro sistema inmunitario para crear defensas, para protegernos de la infección. Pero no se mezcla con nuestro ADN, con nuestros genes. Otro mito que se ha oído bastante es, bueno, yo ya me recuperé del COVID. Lo tuve, con lo cual no me tengo que vacunar. Totalmente falso. Si has pasado el COVID, no te podemos asegurar de que te puedas reinfectar otra vez. La mejor forma de asegurarte de que no tendrás el COVID es vacunándose. Ahora bien, si encontráis el COVID recientemente, hay que esperar dos semanas para poderte vacunar. O si te dieron anticuerpos monoclonales como parte del tratamiento al COVID, hay que esperar tres meses. Otra mala información que se oye bastante es que cuando se estudiaron estas vacunas, no se incluyeron gente como nosotros. Y esto es totalmente falso. En los estudios, por ejemplo, en el Pfizer, un 20% de los voluntarios eran latinos o de raza negra. En las tasas clásicas que se utilizaban en el pasado, eran entre 3 al 5%. Con lo cual, estos estudios con estas vacunas incluyeron a gente latina, con lo cual sabemos que son efectivas y seguras. Otro mito es que los pacientes o los voluntarios que se incluyeron en estos estudios o ensayos no tenían enfermedades como comunes. Las cosas como se ven en la gente latina, como la diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión. Y todas estas enfermedades fueron incluidas o todos los voluntarios o la mayoría de estos voluntarios tenían también estas enfermedades. Y las medicaciones que normalmente utilizamos para tratar estas enfermedades crónicas no tuvieron ningún tipo de interacción con la vacuna. Este es uno, un mito muy frecuente. Alergias o alergia al huevo. Primeramente, las vacunas que se han desarrollado para el COVID no tienen ningún tipo de componente del huevo. ¿Vale? Lo siguiente es, se ha hablado mucho acerca de si tengo alergia al polen, a la penicilina, tuve otra alergia cuando me dieron la vacuna, con lo cual no me debería de poner la vacuna. Totalmente falsas. Mira, hemos ya dado más de 109 millones de dosis en Estados Unidos y en el mundo más de 400 millones de dosis. Y gente con alergias no ha tenido ningún problema cuando ha recibido esta vacuna. Ahora bien, si tú tienes un tipo de alergia del pasado, cuando te vacunen, y ahora hablaré después acerca de esto, te ponen en observación media hora para asegurarte de que no tienes ningún tipo de síntoma. Otro tipo de mito es acerca de, ah, este es bueno, que esta vacuna tiene un microchip para controlar la población. Esta vacuna no tiene nada. Otro no tiene ni microchip ni ningún tipo de componente extraño. Simplemente tiene ese tipo de información que nos permite desarrollar las defensas para luchar contra el COVID. El mito se originó cuando la fundación de Bill y Melinda Gates habló en un pasado acerca de crear un certificado digital en el futuro para tener las vacunas totalmente registradas. Esto no tiene ninguna conexión con la vacuna del COVID. Entonces, ¿cuándo y cómo nos podemos vacunar? Ahora mismo estamos vacunando a la gente del Grupo 4. Empezamos en diciembre a vacunar a todos los trabajadores del sistema sanitario, trabajadores de residencias de ancianos y también a los enfermeros de las residencias de ancianos. Después, hace unos meses, pasamos a la gente de 65 años y mayores de 65. Hace un par de semanas empezamos a vacunar a la gente de trabajadores que trabajan en trabajos esenciales. Y lo que quiere decir es que la mayoría de latinos trabajan en este tipo de sectores. Y hace esta semana ya empezamos a vacunar a la gente con condiciones crónicas, con enfermedades crónicas o con que viven en zonas de mayor riesgo, como acogidas a gente en shelters, ¿sabes? Si son en zonas de vivienda para gente que no tienen casas, o gente que está en prisiones, o gente que vive en dormitorios. O sea, ahora mismo es la gente que también se puede vacunar. Entonces, ¿qué identificación se requiere para ser vacunado? Ninguna. ¿Vale? No se necesita ningún tipo de documento emitido por el gobierno. No se necesita la licencia de conducir o manejar. No se necesita ningún tipo de documento. Te pedirán tu nombre y tu fecha de nacimiento. Ahora bien, sería muy conveniente si puedes traer un documento como una factura del agua o de la luz o alguna identificación, por ejemplo, del banco o la tarjeta de membresía de tu iglesia. Por si acaso, pero realmente no se necesita ningún documento. La vacuna es gratuita, ¿vale? Y la información no se va a dar o compartir con inmigración o con ningún tipo de autoridad policial. Si estás en un proceso en arreglarte con inmigración, si te vacunas no tiene ningún impacto o efecto negativo con tu estado de inmigración. El Departamento de Salud Nacional dijo claramente que la vacuna es para todo el mundo, independientemente si eres ciudadano o si no lo eres. Si quieres más información y tienes acceso a la internet, te puedes ir al vacunate.nc.gov, G-O-V, para ver más información. Está todo en español. Entonces, el ConHealth, el sistema sanitario que cuida a la mayoría de enfermos o a la gente en esta zona, está intentando fomentar la confianza. Por eso, el doctor Paz y yo estamos aquí para educar, informar y animaros a recibir la vacuna. Bueno, el ConHealth está dedicando por lo menos el 35% de las dosis de vacunas para nosotros, para poderlos vacunar, porque queremos que os vacunéis. Como ha dicho el doctor Paz, cuando nos infectamos tenemos más riesgo de ponernos más enfermos y más riesgo de morir. Con lo cual, es muy importante vacunarnos. Entonces, el ConHealth está colaborando con el Condado de Guilford para crear clínicas. Ya les voy a hablar una de ellas. Pero también para crear centros comunitarios o iglesias para vacunarnos a todos. Entonces, te voy a dar un par de ejemplos. Mañana se va a abrir una clínica. Te voy a hablar de dos clínicas en Burlington. ¿Vale? La primera está en un edificio llamado City Gate Dream Center. La dirección, la calle, es el 1423. La calle se llama North Church Street. Y la otra se llama la clínica de vacunación, que está localizada en el 2401. La calle se llama Eric Lane. En la suite o unidad número 100, allí en Burlington. Estas dos localizaciones son centros de vacunación. En el cual el ConHealth, la agencia de FEMA y el Departamento de Salud de North Carolina, de Carolina del Norte, se han colaborado para crear estos centros en los cuales habrá gente que habla español. Los horarios de estos centros están aquí. El del Dream Center. Los dos centros de vacunación están abiertos los viernes, sábados, domingos y lunes. Porque sabemos que la gente hispana trabaja muy duro. Es más difícil llegar a los otros centros que están ahora abiertos. Pero estos tendrás enfermeras y otros que hablarán español. Por ejemplo, los horarios están allí. En el City Gate Dream Center está abierto los viernes, desde el mediodía a las seis de la tarde. Los sábados, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Los domingos y lunes, de nueve de la mañana a las dos cuarenta y cinco de la tarde. El otro centro está abierto los mismos días. Viernes, sábado y domingo y lunes. Pero el horario es fijo de tres a siete de la tarde. Si quieres llamar para registrarte y para que te dé una cita de vacunación, llama a este número 336-890-3792. Y la persona que responderá será hispanohablante y te ayudará a registrarte y para arreglar una cita. Entonces, para la gente que tiene acceso limitado y no puede llamar a estos números, también el ConHealth está dedicándose a ayudarnos. Entonces, al final de esta presentación habrá un representante del ConHealth que os dará unas hojas de edad para recoger los datos. Y la gente que se quiere vacunar, por ejemplo, en el condado de Guillefort. Estos datos los introducirán en el sistema informático de ConHealth y te llamarán para darte una cita, para darte la primera dosis. Entonces, el día que vayas a vacunarte, tendrás que llevar máscara y mantener la distancia social de los seis pies. Una vez que te vacunen, te pondrán en una habitación con otra gente a esperar unos 15 minutos. Si has tenido algún tipo de alergia en el pasado, estarás en cuenta de 15 minutos, 30 minutos. ¿Vale? Y seguramente recibirás la vacuna del Pfizer o Moderna. Si te dan la vacuna del Johnson & Johnson, es solo una vacuna, una dosis. Si te dan la del Pfizer Moderna, son dos dosis. Entonces, el día que te den la vacuna, tú sabrás cuál te van a dar. Si te dan la de Pfizer y Moderna, el mismo día te darán la cita para la segunda dosis. Si te des la de Pfizer, serán en tres semanas. Si es la de Moderna, son cuatro semanas. Espera para la segunda dosis. Entonces, para más información, puedes ir a esto o llamar a estos números que están allí, el 336-890-1188 o el 336-890-3792. O ir a la página web del ConHealth, que está allí, o la de vacunate.mc.gov. Y esta es la última diapositiva. Y ahora estamos abiertos a intentar responder cualquier pregunta de los oyentes. Doctor Monguilot, doctor Paz, muchísimas gracias por su pericia. Algunos de los participantes han puesto preguntas aquí en el chat. Y la primera dice, y viene de Crisia. La Johnson & Johnson fue aprobada con las nuevas cepas. Y por eso tiene menos porcentaje de efectividad. Y las otras no. Sí, yo traté de responder eso también en el chat. Pero que yo sepa, no hay ninguna relación entre mayor efectividad contra las nuevas cepas y menor efectividad en general. No sé si tú, Juan Carlos, sabes algo más de eso. Sí. Mira, esta pregunta es muy normal. Porque la gente ve en 95, 94 y 73 o lo que sea, ¿no? Y digo, oh, ¿qué ocurre con esa vacuna? Bueno, lo que tienes que pensar es lo siguiente. Piensa en la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe que nos ponemos todos los años, la efectividad en promedio es el 40%. Es tan baja como el 10%, tan alta como el 60%. ¿Vale? Tener la efectividad del 70% es buenísimo. Eso es lo primero que hay que decir. Lo siguiente es, como decía el doctor Pat, no tiene que ver nada con las cepas. Estos fueron los resultados de los estudios en el cual el Johnson & Johnson hizo con los voluntarios. No hay ningún estudio en que se compara la del Johnson & Johnson con la de Moderna o con la de Pfizer. Los expertos dicen que realmente, probablemente son muy parecidas las tres. Lo que ocurre es que estamos enseñando los datos para deciros que estas vacunas son muy efectivas en comparación con las otras vacunas que nos hemos puesto a través de años y años. Entonces, lo único que sabemos realmente con las cepas es la de AstraZeneca. Lo que sabemos es que no está probada, primeramente, en los Estados Unidos. Y es la única que sabemos que la cepa de África del Sur, aparentemente la AstraZeneca, no es realmente muy efectiva. Lo que sabemos acerca de otras cepas, por ejemplo, la de Pfizer, que también se está utilizando en Gran Bretaña, es que tiene efectividad. Y todas ellas tienen un grado de efectividad contra las nuevas cepas. Quizás no sea tan efectiva con la cepa primera, con el tipo primero que se expandió a través del mundo. Pero produce los anticuerpos que estas tres vacunas producen, proveen protección, y quizás no sea tan alta, pero te proveen protección. Tener protección es mucho mejor que no tener protección. Con lo cual, ese tipo de comentarios no debería ser un factor para convencerte de que te tienes que vacunar. Lo que tienes que entender es que el riesgo de morir es mucho más alto. Con lo cual, el mensaje de hoy es, vacúnate. Gracias, doctor Monvillier. Una pregunta que creo que ya respondieron, pero solo para que esté sintonizando por video también. En su opinión personal y profesional, ¿cuál es la razón más importante para recibir la vacuna? Bueno, yo traté de responder eso ya en el box, pero desde el punto de vista profesional, la razón es que las vacunas son seguras, que el riesgo contra beneficio, el beneficio es altísimo y el riesgo es muy pequeño. Entonces, el beneficio es que si te pones la vacuna, no te vas a enfermar. Y así te enfermaras, tu enfermedad va a ser leve y no te va a matar. Que es como decía anteriormente, en el fondo eso es lo que realmente uno quiere. Pero hay un beneficio aún más grande, que es que poniéndote tú la vacuna, proteges a tu comunidad, a tu familia, a tus vecinos, y evitas que este virus se siga reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Porque acuérdense, cada vez que el virus se reproduce, hay un chance de que se forme una nueva variante. Y una nueva variante puede traer más problemas y puede hacer que en el futuro, no ahora, en el futuro, estas vacunas dejen de funcionar. Entonces, hay una razón personal, que es protegerte a ti mismo, y hay una muy buena razón comunal, que es para proteger a tu comunidad, a tu familia, a tu hermana, a tu hermano, a tu tío que tiene diabetes, a tu sobrino que tiene sobrepeso, etc. Entonces, bueno, esas son las mejores razones que les puedo dar. ¡Gracias, Dr. Paz! La otra pregunta que tengo aquí es, ¿hay algún efecto con las personas que han tenido Guillain-Barre? Guillain-Barre. Entonces, la pregunta, no sé si la entiendo, ¿si ha habido algún tipo de complicación como Guillain-Barre? Esa es la pregunta. Creo que es más en relación a una persona que se ha vacunado con la vacuna de la gripe, y tuvo Guillain-Barre. Sí. Buena pregunta. No sería una contraindicación, porque, como dijimos anteriormente, este tipo de vacuna no tiene que ver nada con cómo las otras vacunas en el pasado se han construido. El método es totalmente diferente. En el pasado utilizábamos otro tipo de métodos, utilizábamos componentes de lo huevo, y otro tipo de productos o preservantes que estaban en las vacunas. Esta no tiene ningún tipo de esos componentes. Guillain-Barre es una reacción en la cual el propio sistema inmunitario reacciona contra algo, y puede ser una medicación y puede ser una vacuna y puede ser cualquier cosa. Haber tenido este problema no tiene que crear ningún tipo de preocupación. También quiero aclarar un poco acerca de esto que se llama el side effects, los efectos secundarios. Y la forma que yo lo explico también a los pacientes es la siguiente. Los síntomas, le llamo yo síntomas, no efectos secundarios. Porque los síntomas que nosotros notamos, el dolor en el brazo, el dolor corporal, un poco de tiritona, realmente son síntomas que nos dicen que el sistema inmunitario nuestro está cargándose. Quiere decir, es como cargar la batería para un viaje, ¿no? Te estás cargando, tu propio sistema inmunitario está cargando para luchar si tuviese que enfrentarse con el virus. Lo cual, y a mí me gusta decir que realmente eso, si tienes síntomas es una cosa muy buena, que no es una cosa negativa. Eso quiere decir que tienes un sistema inmunitario fuerte, que está recargándose, estando, preparándose para luchar contra el virus. Si se encontrase, por casualidad, en el futuro. Listo. Gracias, doctor Munguilot. Irving, quería hacer un comentario, si me permites. Y quizás, Juan Carlos, ya, doctor Munguilot ya habló de esto, pero una cosa que es muy importante para la comunidad latina es que busque fuentes de información responsables. Porque, al igual que todos ustedes, yo leo noticias, estoy en Facebook, estoy en las redes sociales, y a veces veo videos y cada comentario que son tan poco serios. El problema de eso es que la gente que hace el comentario sale con una bata blanca, con un terno, o con muy buena disposición, y comenta cosas que no son ciertas, dice cosas de la vacuna que no son verdad, crea teorías falsas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información. Si ustedes quieren información buena y seria, el website del CDC es excelente, el website de ConHealth es muy bueno, siempre van a encontrar información seria ahí. Hay otros, otro par de, hay muchos lugares serios, pero si ustedes van a Mayo Clinic, o Mayo Clinic, también hacen un Google Search Mayo Clinic, y ahí van a encontrar información seria. Y lo digo también porque, particularmente, como yo siendo, habiendo nacido en Lima, todavía tengo información que llega de ahí, y es información que a veces es muy, muy confusa. Entonces, toma tiempo filtrarla y saber qué vale y qué no vale. Entonces, no se dejen confundir por eso. Siempre vayan a fuentes serias de información, con Health, CDC, Mayo Clinic, o ese tipo de cosas. Ese era mi comentario por ahora, Irving. Sí, gracias, doctor Paz. La otra cosa que quieren saber es, ¿cómo pueden las agencias locales ayudar ese esfuerzo y el proyecto de la vacunación de los latinos? Sí, yo creo que había una diapositiva en la cual el ComHealth sería una forma muy buena de empezar. También conectarte con el Departamento de Salud de cada condado, donde la asociación latina o grupo que quiere tener más, coordinar a un esfuerzo, siempre sería también otra forma de hacerlo. El ComHealth tiene un departamento específicamente dedicado para ayudar a este tipo de iniciativa. Con lo cual, si vas al comhealth.com vaccine, que creo que estaba en la última diapositiva, ahí puedes encontrar información. Habrá un número de teléfono y así te puedes conectar. Yo creo que también estará Irving involucrado en esto. Quizás, si quieres hablar acerca de esto, por favor, Irving, nos comentas. Esa sería mi recomendación. Sí, definitivamente, como dijo el doctor Monguiló, es comunicarse con las organizaciones, con health, y brindar informaciones con fuentes buenas y serias, como dijo el doctor Paz. Porque eso de desmentir esos mitos es muy importante para nuestra populación latina. La otra pregunta nos pregunta, Crisia, si esto se va a estar para compartir en Facebook. Crisia, esto ya está en un live stream y se puede compartir y va a estar grabado. Así que ahí puedes encontrar eso. Tengo un par de preguntas más. Deme un momentito. La pregunta que tengo aquí es, ¿qué tan efectiva es la primera vacuna solamente? Si una persona solo se vacuna con la primera. Los expertos en enfermedades infecciosas hablaban de acerca de, en el 70, 75% quizás, en la vacuna de Pfizer, en Moderna, después de un par de semanas de recibir la primera vacuna, quizás haya ese tipo de protección. Ahora bien, realmente lo que estamos recomendando es recibir las dos. Porque los estudios se hicieron para recibir las dos. Para la de Johnson & Johnson es la que se diseñó para recibir solo una dosis. Y quizás, yo no soy un científico encargado de decir esto, pero quizás solo con una dosis sea realmente, por eso sea efectiva 70 y algo por ciento. Quizás. Pero no se puede saber sin más estudios. Nosotros queremos que la gente que se quiere vacunar se vacune con las dos dosis, si recibes la de Pfizer o la de Moderna. ¿Vale? Porque es el procedimiento que está recomendado científicamente. Sí, yo concuerdo con el doctor Monguilot. Según los estudios, uno debe seguir la ciencia, ¿no? Entonces, si te vas a poner Moderna o Pfizer, toma tus dos vacunas. Si te vas a poner la Johnson & Johnson con una sola basta. Pero la regla es que tú estás ya completamente inmunizado dos semanas después de tu segunda dosis, dos semanas después de la Johnson & Johnson. Ahora, este es otro punto que quería resaltar, es que una vez que te pones la vacuna, todavía tienes que tomar las precauciones. Porque como ustedes saben, o como ya es muy claro, no es una protección 100%. Es excelente, pero no es 100%. Entonces, después de vacunados, no digan, ya la mascarilla, ya me olvido de esto, de acá, de la mascarilla. No. Tienen que seguir poniendo la mascarilla cuando vayan al mercado, cuando vayan a comprar. Tienen que tener alcohol para las manos, etcétera, etcétera. O sea, va a tomar tanto la vacuna como la mascarilla y estar distanciado para no contagiarse. Ahora, el CDC también dice que si en una familia todos están vacunados, sí se pueden juntar sin mascarilla. Esa es una excepción a lo que estoy diciendo ahora. Pero al margen de eso, no bajen la guardia. Tienen que seguir tomando todas las precauciones aun que estén completamente vacunados. Muy bien. Y este... Así que todos los panelistas ya han recibido la vacuna. ¿Pueden cada una persona compartir cómo fue su experiencia? ¿Qué efectos tuvieron personalmente? Yo recibí la de Pfizer y después de la primera dosis simplemente tuve un dolor en el hombro, en el músculo donde me dieron la vacuna. Muy parecido a la de la gripe o gripa. En la segunda dosis tuve un poco más de dolor más general y unos escalofríos la noche después de darme la vacuna. Pero tomé un poco de táleno y al día siguiente estaba trabajando normal. O sea, después de recibir la vacuna y aunque tengas los síntomas, no quiere decir que no puedes trabajar. Simplemente depende de cada uno, ¿no? Pero tomándose un poco de hipoprofeno o táleno, esos síntomas son muy leves. La mayoría de la gente, esos síntomas duran horas, un día o como mucho dos, y ya se van. Si hablamos de nuestra experiencia personal, en mi caso, yo me puse la primera, me dolió el brazo por 24 horas y paró. Con la segunda dosis tuve un poquito de dolor de brazo y al día siguiente sí me dio como un resfrío. Un poquito de escalofríos, congestión de nariz, un poquito de dolor de cuerpo, 24 horas y se me pasó. Y le puedo compartir la historia de mi esposa, a ella no le pasó nada, ni con la primera ni con la segunda. Y a mi hija tampoco. Entonces, todos somos diferentes, ¿no? Ahora, sí tengo pacientes que han tenido algunos malestares y que me han llamado por eso, ¿no? Pero yo siempre le digo, ¿qué le pasó, por ejemplo, señora Rosa? No es que me está doliendo la espalda, me dio dolor de cabeza, y esto y el otro. Y eso ha tenido antes, sí todos los meses me da porque yo sufro de alguna enfermedad. O sea, entonces no le eche la culpa a la vacuna porque tampoco no todo lo que le pasa después de la vacuna es culpa de la vacuna. Hay que tener cuidado, o sea, no hay que dejarse influenciar por todos estos efectos secundarios que podría haberse. Entonces, tómenlo con tranquilidad. Estoy muy de acuerdo con el doctor Mungilot que una vez aplicada la vacuna, tomar muchos líquidos, si tiene un dolorcito, toma su ibuprofeno o el talenol y con eso ya... Claro, si tiene cosas ya más serias, sí tiene que llamar a su médico o si le da fiebre o alguna cosa seria, ¿verdad? Pero eso es raro. Gracias. Otra pregunta que tengo aquí es, ¿me han puesto la vacuna pero alguien en mi casa tiene COVID? ¿Necesito ponerme en cuarentena? Esa es una pregunta muy buena. Ese tipo de situación la tuve que manejar esta semana porque en mi trabajo tengo que supervisar más de 400 trabajadores y esto ocurre. Entonces, si te vacunas, si estás totalmente vacunado, como dijimos anteriormente, y te vacunaste hace dos semanas o más, en teoría, tú has construido esas defensas. Y lo que sabemos es lo siguiente. Si vives con alguien que ahora tiene COVID en tu casa, realmente por ser precavidos, la respuesta es sí. Te tienes que quedar en casa porque no tenemos información suficiente para decir, seguramente, con seguridad si estás totalmente vacunado y estás constantemente tocando o expuesto al COVID porque vives con una otra persona que es activa con esa infección, no queremos que esa persona, aunque esté totalmente vacunada, siempre vayas fuera de la casa, con lo cual te vas a tener que estar en la casa por lo menos 10 días. Ahora bien, si estás totalmente vacunado y estás en el trabajo y hay alguien que ha sido diagnosticado pero no vives con él, no te tienes que poner en cuarentena. Esa es la diferencia. Es vivir con una persona que tiene el COVID activo o estar expuesto temporalmente. Esa es la diferencia que ha cambiado del CDC, del Centro de Infecciones, de Control de Infecciones. Si estás totalmente vacunado, no te tenemos que poner en cuarentena si es una simple exposición o cruce con alguien que tenía el COVID. Pero si vives con esa persona con COVID, sí te tienes que quedar en cuarentena. Ese tipo de pregunta es buena porque no teníamos la respuesta muy clara hasta esta semana pasada. Muy bien. Ahora hay que pasar al tema de las mujeres embarazadas. ¿La vacuna es segura para ellas? Sí. Entonces, esto es lo que sabemos. Los voluntarios de los ensayos para la vacuna no estaban embarazadas. Las mujeres que estaban en los estudios no estaban embarazadas, pero 18 de ellas se embarazaron durante el periodo del estudio y todas ellas no tuvieron ningún tipo de problema. El grupo cuatro que ahora estamos vacunando, un tipo de indicación es estar embarazada. Eso exactamente nos dicen que sí, si estás embarazada deberías de vacunarte porque la información que aprendimos cuando la pandemia subió es que las mujeres embarazadas tenían un riesgo mayor de complicaciones comparadas con las mujeres que no estaban embarazadas. Con lo cual las organizaciones de ginecología y obstetricia y otro del CDC y otros recomiendan a las mujeres embarazadas que se vacunen. Muy bien. Bueno, pues ya los participantes creo que se están empezando a ir y creo que estamos en un muy buen punto para finalizar la sesión de hoy. Otra vez, doctor Monguiló, doctor Paz, les quiero dar una cordial gracias y decir muchísimas gracias por su pericia y por estar aquí con nosotros la comunidad latina. Un millón de gracias Irving y quiero agradecer a Congell por darnos esta oportunidad de hablar con nuestra comunidad y bueno, exponerles lo que sabemos al respecto. Igualmente, es un placer. Gracias por la invitación. Gracias, pase un buen día. Hasta luego. Adiós. Jill, we're good.